Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Salah y esto no es Pai para viejas. Oh my goodness, lo que trae hoy Lamari. Vamos a hacer una pizza, vamos, que yo la he bautizado Salchipizza. Oye, ¿no existe la salchipapa? Pues vamos a hacer una pizza con bordes rellenos de salsichuqui y queso y más salchichas. Te digo ingredientes. Una masita de pizza que ya tengo aquí. Y un poquito de orégano, tomate frito del que tengáis. Un tomatico, que me gusta a mí el tomatico en la pizza, ya lo sabéis. Unas salchichas, aquí tengo 10. A ver si tengo bastante, si no, pues oye, pues tengo más. Y un poquito de queso rallado. Esto es todo. El queso rallado al gusto. Yo es que me queda este ya. Madre mía, madre mía, yo no sé. Me va a tocar salir y no tengo ganas. Bueno, en fin, esperar que voy a prepararlo todo. Voy a picar el tomate. En trocitos pequeñitos, la salchichuqui por la mitad, para poder redondear mejor y poco más y abrir la masa. Pues ya lo tengo todo preparado. Ya tengo aquí la masa y lo primero que vamos a hacer va a ser la parte de fuera, el rellenito. Y vamos a poner lo que es así, ya me he chocado, un poquito de tomate. Ahora lo extiendo, para que nos quede también la zona de dentro jugosita. Venga, vamos a extender un poquito. Así, con la cucharica. Ahí está. Ahora un poquito de queso. También. Que el borde lleve también de todo un poquito. Así, un pelín. Tampoco nos vamos a pasar. Porque hay que cerrarla. Esto por aquí. Venga, y las salchichuquis que las tengo, ya veis, partiditas por la mitad. Ponemos las salchichas así rápidamente. En circulito, pero dejando espacio para ahora después traer para acá la masa. Mirad, la voy a ir haciendo ya para que no se haga tan largo. Cogemos. Vale, ahora continúo yo terminando de poner las pizzas. O sea, las salchichas, quiero decir. Cogemos la masuki, estiramos un poquito. Y hacia adentro. Así, no importa que se salga porque vamos a echar más tomate. No te me preocupes, eh. La masa, mirad, veis. Y voy aplastando hacia adentro. A ver si desde ahí me veis mejor. Así, ¿ves? Venga, otro poquito para que lo veáis. Estiramos un poquito la masa. Y apretamos aquí. Hacia adentro. Vale, venga, pues continúo. Y ahora vamos con la parte de dentro. Pues ya la tengo lista. Fijaros qué bien, eh. Qué bien me ha quedado, eh. Y lleva dentro su tomatito, su queso. Y la salchichuqui. Añadimos en el fondo tomatico al gustiviri. Los ingredientes ya sabéis que siempre que sea pizza, os lo dejo a vuestra elección. Tanto el queso, la cantidad de tomate, etc, etc. Venga, esto máscabiao. Añadimos también debajo, a mí siempre me gusta ponerle otro poquito de queso. Oye, que por cierto, este queso huele estupendamente, eh. Venga, y ahora vamos a colocar la capita de salchichuquis también así, como en redondito. Vamos poniendo que todo aquel que coma un trozo lleve salchichita. Ahí, más o menos. He cortado tres trozos más chiquititos para el centro. Ponemos así. Oye, qué mona, eh. Mira qué mona me está quedando. Y ahora, en el medio, a ver cómo las pongo. Una, ahí, ahí y ahí. ¿De acuerdo? Venga, continuamos. Más capita de queso. Y ya te voy contando que me voy al horno, fuego de arriba y de abajo. Pues, unos 20 minutos. 180 grados. Más o menos. Continuamos. Le ponemos los cachicos de tomate. Mirad qué pequeñitos, ¿veis? Así, así como me apetece ponerlo. Tomatico por aquí, que le va a dar una jugosidad también, un sabor, vamos. Es que cómo me puede gustar a mí tanto, eh. El tomatuki. Ahí está. Bien de tomatito. Por todas partes. Permitirme que me limpio. Y por último, el orégano. Que se lo voy a echar esta vez. Así. ¡Ay, una cosita! Le quiero echar un poquito de queso por aquí. Venga, esperar que lo voy a preparar. Pues ahora sí que sí. No me preguntes por qué. Se me ha antojado ponerle por aquí para que quede mucho más rico, más vistoso. Venga. Y el orégano. Oreganito también al gustiviri. Y lo dicho. 180 grados. Fuego de arriba, de abajo. 20, 25 minutejos. Cosas así, más o menos. Cuando veamos que está... Pues, todo horadita. Bueno, pues no os digo nada. La pinta que tiene es tan espectacular que estoy deseando hincarle el dientes. Fijaros. Tostadita que ha quedado por las partes así, de más para arriba. Por aquí el queso desechito. Bueno, es que me parece increíble. Hasta aquí la recetuki de hoy. Voy a intentar dejaros una foto partiendo un trocito. Pero bueno, si no la dejo es porque estoy muerta de hambre. Y me voy a comer. Pero lo voy a intentar, ¿vale? Venga, pues nada. Hasta aquí la recetuki de hoy. Canta conmigo. Suscríbete. Dale al like. Tócame la campaña. Y olé. Y recuerda siempre que te quiero un guadazo y medio. No lo dudes nunca.